Nada, nos dijeron que no salgamos solos, que guardemos los celulares, que intentemos en lo posible cuando salimos a comprar comida en la hora del contraturno, salir de grupos solo con la plata en la mano, no con celulares o cosas valiosas encima. Y que generalmente las personas que quieren robar o que tienen esa intención roban a gente con uniformes o que básicamente son de la escuela. Y que nada, que vayamos en grupo, que vayamos acompañados, que no estemos solos, que estemos al tanto también, que no estemos con celulares en la mano. ¿El horario del contraturno cuál es? Y salimos a la una y después los días que tenemos computación a las tres y los días que tenemos gimnasia a las cuatro y media, que es como que no hay... Ese es el horario donde no hay mucha gente. Claro. Ese es el que hay que tener en cuenta acá. Estamos saltando más o menos de la ola de robo, de la inseguridad que se vive en el barrio. Bueno, sí, a mí este año me quisieron robar cuando salía de la escuela. Estaba caminando y vino uno de pedido allá. Yo digo, bueno, va a dejar algo en una casa. Y viene y me manoté así y no era de pedido allá. Y tuve que venir acá a la escuela. Estaba como un momento en shock, no podía hablar, no podía nada. Y ahí como que empezaron también las bolas de robo. A los chicos que viven por acá cerca, en la puerta de las casas, también. Estaban abriendo en la puerta y les quisieron robar. Y a un montón de compañeros les ha pasado que tienen que salir a veces con un celular que no es suyo, como para darle algo y no nos haga nada, porque ya nunca se sabe qué nos pueden llegar a hacer. ¿Y los directivos de la escuela qué es lo que dicen? Nos dicen que tenemos que salir en grupo, o sea, lo que dijo acá mi compañera. Porque si no... ¿Sin el celular? Sí, sin el celular o el celular bien guardado. ¿Esto es nuevo o esto ya venía pasando de hace seis años o ahora se incrementa? No, el año pasado empezó todo. Y era, no sé, tres o cuatro robos por semana. Y por eso empezaron a avisar los directivos que nos cuidemos y todo eso.